Hola amigos del canal de CESBIMAP en YouTube hoy os presentamos el Hyundai Genesis se trata de una berlina que intenta competir en el segmento de las berlinas de representación y que en el mercado europeo la vamos a localizar en una zona intermedia entre el Audi A6 o Mercedes clase E que miden en torno a 4,85 metros y por otro lado el BMW Serie 7 y el Audi A8 que se quedan en 5,15 metros con 5 metros exactos el Hyundai Genesis está en esa zona intermedia que decimos lo cual le ubica muy bien es una berlina que se lleva comercializando desde el año 2008 en Estados Unidos y en Asia con muy buena aceptación y es una primera piedra de toque de la marca coreana para como decimos introducirse en el mercado europeo en el competido segmento de las berlinas de representación el cuidado de los detalles en el interior del vehículo es fundamental en el nuevo Hyundai Genesis tenemos una habitabilidad interior muy grande gracias a los 3 metros de distancia entre ejes y un cuidado de los pasajeros extremo ya que todos los asientos del vehículo cuentan con sistemas de climatización de ventilación y de calefacción y todos con reglajes eléctricos llama mucho la atención por ejemplo en el reposabrazos trasero tener acceso a todo el sistema multimedia y a los reglajes eléctricos de los asientos incluido el del acompañante el Hyundai Genesis cuida muy bien de sus pasajeros como prueba de ello tenemos el sistema multimedia dotado de una pantalla de 9,2 pulgadas de una resolución muy alta y con 64 GB de disco duro acompañados de un sistema de alta fidelidad de sonido de 18 altavoces todas las indicaciones del navegador por supuesto pueden verse en la pantalla además de recoger la información que se admite en los sistemas de aparcamiento asistido como por ejemplo el de visión periférica este sistema cuenta con la información que recoge de cuatro cámaras situadas alrededor del vehículo una en la parrilla delantera, otra en la tapa del maletero y dos en los retrovisores para ayudar al conductor en el momento del aparcamiento si queréis os puedo mostrar cómo funciona es muy sencillo para ello tenemos que arrancar el vehículo y una vez que metamos una velocidad el sistema me muestra las cámaras la pantalla que es táctil me permite elegir la vista que más me guste y incluso cuando giro el volante el sistema me recomienda y me dice cuál será la trayectoria del vehículo si sigo en esa posición del volante el Hyundai Genesis se vende en Europa con una única motorización se trata de un bloque de seis cilindros en V que tiene 3,8 litros de cilindrada y rinde 315 caballos la transmisión es de tipo automático de 8 velocidades y conviene resaltar que viene equipado también con suspensión neumática que aumenta de manera considerable el confort de marcha en el apartado de seguridad pasiva el Hyundai Genesis cuenta con los sistemas habituales como son 9 airbags, ABS y SP pero donde realmente destaca es en los nuevos sistemas de seguridad activa que equipan vehículos de nueva generación estos sistemas como sabéis se basan en las señales que son recogidas por un radar que normalmente va colocado detrás de la rejilla central del paragolpes y las imágenes de una cámara situada en la luna para brisas estos sistemas son el control de velocidad activo el detector de vehículos que vienen por el ángulo muerto el sistema de advertencia para el cambio de carril y el sistema de frenada de urgencia que permite al programa detener el vehículo antes de tener un impacto en CESBIMAP hemos probado con detenimiento estos sistemas de seguridad activa sorprendiéndonos gratamente la facilidad que para el usuario tiene ponerlos en funcionamiento así que queremos compartir la experiencia con vosotros ¿os venís? vamos a mostraros a continuación cómo funciona el control de velocidad activo del Hyundai Genesis por su fiabilidad y por su facilidad de uso para el conductor con la botonera que tenemos en el volante en la parte derecha manejamos todo el sistema activamos el control de velocidad activo bajando esta ruleta de aquí y automáticamente veis como en el cuadro se activa el control de velocidad aparecen dos coches y los tramos azules que hay entre esos dos coches marcan la distancia de seguridad que queremos que el vehículo mantenga con el vehículo que nos precede esa distancia de seguridad tiene cuatro tramos que pueden ser tarados por el conductor mediante el botón que veis aquí que tenemos en el margen inferior derecho del cuadro de manejo de estos sistemas y no tiene mucho más es muy sencillo de manejar y si queréis vamos a probarlo fijo como os digo una distancia de seguridad una velocidad 47 km por hora y veis como lo he fijado ahora a 80 km por hora pero el vehículo que va adelante va a 60 y Hyundai Genesis por tanto pues adapta la velocidad a la del vehículo que va adelante es capaz incluso como veis de frenar el vehículo por completo con lo cual el sistema nos parece muy seguro bueno amigos pues este es un resumen de todo lo bueno que el Hyundai Genesis nos ofrece seguidnos en nuestro canal de Youtube en CESVIMAP para conocer más novedades del mundo del motor hasta la próxima en CESVIMAP en CESVIMAP en CESVIMAP en CESVIMAP